qué tal buenos días aquí con la capelucita roja bueno gris está lloviendo un poco he pedido viento viento pero hoy no me escuchan no siempre pasa ya veis que no hay poderes mágicos simplemente suerte o bueno toca o no toca bueno estoy aquí en el palacio impronunciable y ya veréis las fotos no está mal podría ser peor está bien es bonito lo que pasa es que bueno con más construcción más edificios bueno pues disfrutas más un poquito con la lluvia con el sol pues bueno disfrutas más y que más te iba a decir corazón pues que os dejo fotos no me han dejado grabar vídeos y no dejaba hacer fotos entonces he hecho alguna alguna copa un copy paste de hecho un copy test de algún sitio hoy que se graba lo siento por los vídeos es que no graba muy bien besos